Bueno, después de ver esta linda fábula, vamos a hablar sobre ella. Bueno, ¿de qué se trataba esta fábula? De la liebre y la tortuga, ¿sí? De la liebre y la tortuga, ¿no? ¿Y qué era que pasaba? A ver, cuéntenme, a ver, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía la liebre? Cada momento. La liebre, ¿sí? La liebre por burlarse de sus amigos, ¿sí? ¿Era de qué? A ver. De que él sacaba el ojo y decía de que él podía recorrer, ¿no? Correr mucho más y era más veloz que los demás, ¿no? Entonces, la tortuguita le quiso dar una lección, pues, ¿no? Ya vio la lección que le dio la tortuga, ¿sí, no? Entonces, eso, eso es, ¿no? Le hizo reflexionar a ella que no hay que burlarse, ¿no? De las demás personas, ¿sí? Porque en sí, este, lo que él, ella estaba haciendo estaba muy mal, pues, ¿no? Entonces, eso era, ¿no? Ahora, vamos a ver, ¿y qué es lo que lo deja esta, qué moraleja nos deja, qué enseñanza nos deja esta fábula, pues, ¿no? Dicen, ¿no? Que hay dos, ¿no? Primeramente, que no hay que burlarse de las demás, de los demás, pues, ¿no? Ese es uno. Y la otra moraleja que podría ser, ¿no? O sea, ¿qué es? Este, es que con perseverancia, ¿no? Con perseverancia y esfuerzo llegaremos a nuestra meta, ¿no? Ese es el caso de la tortuga, ¿no? Luego, después de esto, ahora sí vamos a ver, verás, en antes hice una retroalimentación donde habíamos visto los elementos de la fábula, ¿sí? Los elementos de la fábula, ¿qué consistía, no? ¿Y qué son los elementos? Los elementos son los que intervienen en una fábula, donde interviene un narrador, donde intervienen los personajes, y el acontecimiento es que es el lugar donde se hizo, se originó lo que es la fábula. Bueno, ahora, hoy vamos a ver lo que es la estructura de una fábula, ¿sí? La estructura de la fábula. Entonces, en este caso, en la estructura, vamos a ver aquí lo que es la estructura, su nombre mismo lo dice, ¿no? Estructura, ¿cómo está estructurado? O sea, ¿cómo está elaborado una fábula? ¿De qué comprende? ¿Ya? Entonces, decimos que en la estructura hay cuatro pasos muy importantes, ¿no? Que se desprenden. Tenemos como inicio, ¿sí? Inicio, ¿ya? La fábula comprende de un inicio, ¿ya? Inicio comprende de un desarrollo, ¿ya? De un desarrollo, tenemos aquí, desarrollo. Luego tenemos que también tiene un desenlace. Vamos a ir viendo uno por uno a qué comprenden todos, este, estas partes, ¿no? Y por último, tiene una moraleja, ¿ya? Entonces, viendo aquí, verán, ¿cómo está estructurada la fábula? Está estructurada por un inicio, desarrollo, desenlace y moraleja, ¿ya? Vamos a ver, en el inicio, ¿qué pasa en el inicio? En la fábula, en el inicio, dice que presenta a los personajes y la trama principal de la historia, ¿sí? Eso es en el inicio. Presenta a los personajes y la trama principal de la historia, ¿ya? En el desarrollo, ¿sí? En el desarrollo, ¿qué viene a ser? A ver, ¿qué vendría a ser en el desarrollo? En el desarrollo vendría a ser, ¿no? Se desarrollan los acontecimientos que presenta, ¿no? Se presenta el nudo y el desenlace. El del nudo del conflicto, que diga, ¿no? Y en el desenlace, déjenme ver un poquito más acá abajo, para que comprenda. Ya listo, ahí está, ya. En el desenlace, se soluciona, ¿qué cosa? El problema, dice, se soluciona el problema de dicha, de dicho cuento, pues, ¿no? Entonces, se soluciona el problema, ¿no? O sea, el conflicto. Y en la moraleja, ¿qué es la moraleja? ¿Sí? Se presenta, ¿qué cosa? La enseñanza, ¿no? Y la historia, ¿qué dejó el cuento? Pues, ¿no? Se presenta la enseñanza que deja la historia, ¿ya? Entonces, obsede, inicio, presenta a los personajes y la trama principal de la historia. Desarrollo, se desarrollan los acontecimientos, ¿no? Ya, y a la vez se presenta el nudo o el conflicto, ¿no? De ese enlace, se soluciona ya el conflicto y la moraleja se presenta, ¿no? La enseñanza que nos deja la historia. Por ejemplo, en el inicio, cuando observamos el video, ¿sí? Cuando observamos el video que acabamos de ver, podemos, de este, decir, ¿no? ¿Cuál sería el inicio? A ver, ¿cuál sería el inicio de, de este, de, de la fábula que acabamos de observar hace un ratito? ¿Cuál era? La liebre y la tortuga. Ese es el inicio, porque así, así inicia, ¿no? La liebre y la tortuga, ¿no? ¿Qué pasaba? A ver, dice, y la trama principal, dice. ¿Ya? ¿Cuál es la trama principal de la historia? Pues aquí está la trama principal. La trama principal es, la liebre se burlaba de todos, porque ella decía que era la, era muy rápida y veloz que todos, ¿no? Entonces, esa es la trama principal. ¿Ya? Ahora, el desarrollo. ¿Cuál sería el desarrollo? A ver, en el desarrollo sería, ¿no? Dice, se presentan los acontecimientos, ¿no? Del nudo y el conflicto. Pues, ¿no? Sería la carrera que propuso, ¿sí? Sería la carrera que propuso la tortuga. Eso sería el desarrollo, ¿ya? ¿Qué es lo que se hizo en ese momento? Bueno, y lo que es en el deselance ya es el final. ¿Qué pasó al final de esta narración? ¿Cómo se resolvió el conflicto? ¿Sí? ¿Cómo se resolvió? ¿Ya? La tortuga ganó, dice. La tortuga ganó la carrera. ¿Por qué? Porque la liebre tomó una linda siesta y se puso a dormir. Entonces, ahí es cuando agarra ventaja la tortuga y empieza a correr más rápido. En el momento que ya ella está llegando ya a la meta, ya levanta, ¿no? Despierta la liebre, ¿no? Y se da cuenta que quizás todavía ni haya pasado, ¿no? No ha pasado. Y todavía dice, bueno, voy a terminar esta carrera. En el momento que ya empieza ya a ver al final llegar a la meta, se da cuenta que la tortuga ya estaba llegando a la meta. ¿Pero qué pasó? A ver, echó a correr lo más rápido que él pudo, ¿ya? ¿Pero qué pasó? Cuando ya justo la liebre llegó, ¿qué pasó? La tortuga ya había llegado, ya había llegado, ¿a dónde? A ver, ya había llegado a la meta, ¿sí? Ya había llegado a la meta. Luego, ¿qué pasó? A ver, ¿qué enseñanza nos deja ahora aquí? Tenemos lo que es la moraleja. En la moraleja, tenemos aquí, ¿sí? Tenemos lo que es aquí, observe. ¿Qué enseñanza nos dejó? Dice, la moraleja, no hay que burlarse de los demás, ¿sí? Y también dice, con paciencia y esfuerzo llegaremos a los objetivos. Ya, entonces, ya le voy a dejar aquí con otra fábula, que eso lo estaríamos haciendo ya en esta segunda hora, ya, este, enviaría la que es otra fábula, para que de esta fábula que le voy a enviar, usted desglose, ¿sí? Cuál sería el inicio, cuál sería el desarrollo, cuál sería el desenlace y qué moraleja o enseñanza nos deja las fábulas que le voy a presentar en este momento. Esta va a quedar como actividad en clase, ¿sí? Esta va a quedar como actividad en clase, ¿sí?